Hoy deseo lo mejor para tu vida Abundancia de amigos, de familia Que en tu mesa nunca falte el alimento Y un abrazo sea el puente del reencuentro ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! a tu árbol lo que encuentra, y no lo que has puesto bajo él, esta noche lo que da tu puerta, la misericordia y todo el bien. Feliz Navidad, Feliz Navidad, y contajes de armonía y de alegría, a un mundo lleno y falso de calor. Tu enemigo se convierta en tu amigo, y en un mes haya un lugar para el perdón, no pregunte si alguien bueno ha partido, o el malo aún sigue en pie. Feliz Navidad, Feliz Navidad, la esperanza y la salud han llegado, la historia de un pesebre me ha cambiado, el secreto de la vida me ha tocado, ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad!